Muchas gracias por la invitación de hoy día, Andrea. Bueno, para darles un par de buenas noticias, esta Asamblea General de Maryland, en esta sesión, pudieron pasar muchos cambios positivos para la comunidad inmigrante. Ustedes saben, como exdelegada, una de mis leyes fue el Trust Act y, lastimosamente, el acta no pasó completamente, pero sí partes del acta fueron incluidas en otra ley que prácticamente van a prohibir los centros de detenciones de ICE en todo Maryland. Así que no va a poder utilizar ICE ningún centro de corrección dentro del estado de Maryland y ahorita existen tres. Entonces, los de Frederick, Worcester y Dorchester Counties van a tener que cerrar en octubre del 2022. Lastimosamente, eso no significa que las jurisdicciones o los condados locales no pudieran entablar otros contratos con ICE en el futuro, pero, por lo tanto, esta es una gran victoria para el estado de Maryland. Y, por último, la ley del Trust Act, que sí fue incluida, fue de que la policía no va a poder preguntarle nada sobre su estatus migratorio cuando usted tenga algún contacto con la policía. Así que, Andrea, eso en realidad es todo. Es una gran victoria para toda la comunidad inmigrante del estado de Maryland. Así que, como siempre, gracias por la invitación. Hasta la próxima. ¿Sabías que casi el 20% de la población en el condado de Montgomery es hispana? MyMCM te trae las historias de gente que, como tú, llama a nuestro condado su hogar. Explora nuestros videos y suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerte al día de las últimas noticias, iniciativas y ayudas que más importan a nuestra comunidad.